Buenos días, vamos a dar inicio a la clase correspondiente al módulo 4, el último módulo de la cátedra, referido a el computador público y la calidad. Durante el desarrollo de la materia hemos visto los fundamentos, primero en el control estadístico del proceso, vimos la calidad como tal y varias cosas relacionadas con el concepto. Trabajaron ustedes en casos prácticos aplicando las herramientas de calidad y en esta oportunidad vamos a hablar un poquito de los sistemas de gestión de calidad asociados un poco, bueno, ustedes van a asociar eso a la parte de contabilidad o de contaduría pública. Para ello van a presentar como actividad un trítico. Ahorita les doy más información sobre eso, sí, no lo han consultado aún en la plataforma, en el aula virtual. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la gestión de calidad. ¿Qué es la gestión de calidad? La gestión de calidad resulta hoy un día una estrategia para impulsar la competitividad empresarial que permite desde un punto de vista integral observar la organización como un conjunto de procesos que están interrelacionados, cuyo fin último es lograr la satisfacción del cliente, ¿verdad? Bueno, no solo lograr la satisfacción del cliente sin impulsar el crecimiento de la organización o ente que esté llevando a cabo la gestión de calidad, ¿ok? Ahora, un poco adaptando ese concepto a la parte que ustedes manejan, tenemos que estar claros en que el marco de las normas profesionales del contador público son las bases para que ustedes desempeñen un trabajo de calidad, ¿ok? El hecho de que ustedes no comprendan ese marco origina incumplimientos, ¿verdad? Y conocer las normas profesionales que están acordes con la especialidad que ustedes escogieron es básico y debemos aprenderlo, debemos enseñarlo y debemos aprenderlo, ¿ok? Un contador público puede, a través del autoaprendizaje, analizar e interpretar las normas que están relacionadas con su carrera. En este caso, nosotros vamos a ver, ustedes van a indagar un poco sobre el código de ética del contador público, las normas de información financiera en Venezuela, las normas internacionales de gestión de calidad y de información financiera, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que lo que yo quiero dar a entender es que cuando para ustedes realizar un trabajo de calidad, se deben apoyar en las normas que existen para ellos, ya las normas documentadas y patrones de conducta, que lo que generan son productos o servicios de calidad, ¿ok? Y estas están relacionadas con el trabajo que ustedes realizan. Entonces, ustedes están al tanto de que ustedes deben cumplir durante su trabajo requisitos de ética, de reindependencia y, por supuesto, de calidad, ¿verdad? Pero tienen que estar claros qué conlleva el hecho de que ustedes trabajen bajo esos esquemas. Entonces, la calidad en el ámbito donde ustedes se desarrollan no debe ser solo un requisito legal para que ustedes eviten sanciones, ¿verdad? Sino que debe verse como una herramienta para que ustedes potencien los servicios y la imagen de su empresa, de su oficina contable o de la empresa donde ustedes desarrollan su trabajo de contador, ¿ok? Entonces, nosotros no podemos ver de manera limitante que redacto un documento, sino que, o redacto o guardo un documento, sino que también debe ser un compromiso de todas las personas o todos los contadores que forman parte de una entidad, ¿sí? Se debe conocer y trabajar en función de dar un mejor servicio. ¿Cuál es el objetivo cuando nosotros hablamos de una gestión de calidad? Pues el objetivo es satisfacer las necesidades de los consumidores o de ese consumidor o usuario final de los bienes y servicios. ¿Mediante qué? Mediante la optimización de los recursos que la empresa ha destinado para ellos, ¿verdad? Siempre el cliente es el pilar fundamental, ¿verdad? Y hacia él, pues obviamente deben enfocarse en los recursos, ¿sí? Entonces, en la gestión de calidad se deben involucrar todos los integrantes de la organización, ¿verdad? Porque solamente con personas comprometidas, responsables y éticas, es que se consigue, pues, el logro de los objetivos organizacionales planteados. Ahora bien, cuando se habla de un sistema de control de calidad, pues ese sistema exige que los contadores públicos, ya sean independientes o no, trabajan con normas estandarizadas y con documentos donde se fijen políticas y procedimientos para llevar a cabo uno u otro proceso, ¿ok? En este caso, obviamente, son procesos relacionados con el área donde ustedes se desarrollan, ¿sí? Eso permite, el hecho de que ustedes sigan esas normativas, permite que ustedes se diferencien de otras entidades relacionadas con su entorno, ¿verdad? Que haya un aumento de productividad, que el cliente esté satisfecho y que cada día más busquen esa firma de contadores para soportar los documentos, ¿ok? Ustedes pueden preguntarse en este momento, ¿cuáles serían los beneficios que me traería a mí trabajar bajo un sistema de calidad? Pues, hacer una gestión de calidad en mi trabajo. Bueno, primero, obviamente, mejora mi imagen frente a sus clientes, aumenta la eficacia en el desarrollo del trabajo que ustedes están haciendo. Evitan sanciones disciplinarias, porque, como les digo, no solo es, este, gracias, no solamente es evitar sanciones, sino hacer un trabajo de calidad. Cumplir, claro, con las disposiciones legales y reglamentarias, eso obliga a que la entidad contable esté siempre actualizándose, que tenga la documentación adecuada y apropiada con los compromisos asumidos y crear entre los que forman parte de esa entidad una cultura de mejora continua. O sea, siempre vamos a ver, vamos a ir investigando, investigando, indagando, qué es lo nuevo, cómo, qué normas han salido, o qué han, en muchos casos, derogan una para actualizar otra, o presentar una que está más actualizada. O sea, eso permite que todo el tiempo estemos en pro de hacer un mejor trabajo, ¿sí? Entonces, si en este momento decimos cuál es el propósito de un sistema de calidad, pues el primero es estandarizar los procedimientos que hay en la firma, ¿sí? A través de qué? A través de un postmodo de reglas políticas y procedimientos que fortalezcan ese sistema. Entonces, obviamente, ese, el sistema o su alcance va a estar acorde al tamaño de la entidad o de la firma que se trate, del número de clientes, ¿verdad? Y, pues, obviamente se va a ir adaptando a eso, ¿sí? Y, este, sobre qué fundamentos o, sí, sobre qué fundamentos trabaja el, un sistema de calidad. Bueno, primero una conducta ética reflejada en las normas de, en el código de ética del contador público. Independencia y objetividad. O sea, independencia porque aunque, aunque van a trabajar con unas normas o unos procedimientos ya establecidos, este, puedes trabajar solo. Puedes llevar a cabo tu trabajo solo con independencia y objetividad porque, pues, obviamente es un trabajo que no, no se presta para subjetividades sino para razonamientos propios del trabajo que se está haciendo. Mantener la competencia profesional porque el hecho de que ustedes sigan las normas establecidas les da, les establece una diferenciación con respecto a otros colegas o a otras oficinas contables. ¿Por qué? Porque ustedes se van a, se van a destacar con respecto a ello. Hay un, su trabajo va a ser un trabajo de calidad, un trabajo bien cuidado, ¿verdad? Hay, va a haber claridad en el lenguaje. ¿Por qué? Porque ya esas normas están pensadas para que quien las lea, las entienda y pueda plasmar esos resultados de manera clara y precisa, ¿verdad? Y hay una parte importante que es la integridad. Este, el hecho de seguir los procedimientos establecidos me permite a ser íntegro, no salirme de los parámetros de ética y de honestidad que están establecidos, ¿ok? Son muchas las razones por las cuales es importante que hagamos un trabajo de calidad en cada una de las especialidades donde nos desempeñamos, ¿sí? Y, obviamente, este, las normas que le traigo a población son normas que estoy segura que ya ustedes conocen o por lo menos las han oído nombrar y que de repente en este momento están empezando a aplicarlas. Entonces se van a dar cuenta que cada una de esas normas tiene un objetivo, tiene unos procedimientos establecidos, tiene principios sobre los cuales se sustentan y se van a dar cuenta que el hecho de seguir lo indicado en ellas les va a garantizar un trabajo de calidad, ¿sí? Un trabajo bien hecho y una satisfacción no solo para el cliente que ustedes atienden, sino también para ustedes como profesionales de carrera, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir, sí? Porque de golpe el trabajo más extenso lo van a hacer ustedes cuando lean cada una de estas normas y puedan plasmar en un tríptico lo más importante de ellas. De manera tal de que quien lea el tríptico este, sienta, se sienta informado y se sienta complacido con lo que ahí se expone. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos en un mundo que está, todo el tiempo está cambiando, hay mucha competencia, ¿verdad? Y hay una globalización. ¿Qué pasa? Que ahora nosotros, no solo, no solo, bueno, en el tiempo para acá, no solo manejamos las normas que se establecieron aquí, sino que ya hay normas internacionales que rigen el trabajo que hace un contador, ¿sí? Un trabajo que debe ser íntegro y debe ser valioso y útil para la sociedad a la cual ustedes pertenecen. Entonces, esto, el hecho de seguir esas normas, no solamente va a velar sobre, no va a velar sobre la utilidad económica que ustedes como entidad puedan obtener, sino que va a ir un poco más allá, va a generar un trabajo, un trabajo de calidad, un trabajo bien hecho y también va a estar, digamos, soportado por la responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Porque ustedes no pueden olvidarse que en una sociedad no podemos limitarnos solo a la labor contable, en el caso de ustedes, en la labor contable, sino también en promover acciones que traigan calidad, y no solo calidad en el trabajo profesional, sino calidad en el aspecto de vida, ¿verdad? De nuestro entorno, ¿ok? Entonces, no podemos estar, ¿cómo se diría? Ignorantes de la realidad, la globalización atraída, que tomemos mano o tengamos a la mano muchas herramientas, muchas herramientas que nos permitan hacer un trabajo, un trabajo mejor, un trabajo de calidad. Entonces, debemos conocerlas, ¿verdad? Y debemos aplicarlas, y siempre aplicarlas bajo todas esas, todos esos principios que ustedes conocen y que hicieron que ustedes, o que han hecho que ustedes se estén formando como futuros contadores públicos, ¿sí? Ya algunos de ustedes son TCU y ya, de alguna manera, tienen un trabajo recorrido. Pero me parece muy importante que ahorita que estamos hablando del control de procesos y que hemos orientado nuestra visión a los trabajos de calidad, ¿verdad? Este, y al mejoramiento continuo, ustedes conozcan de estas normas, o conozcan un poco más de estas normas, ¿ok? Entonces, el trabajo requerido para la actividad número cuatro es un tríptico, ¿ok? En el tríptico, ustedes pueden revisar ya el aula, ustedes pueden, están las leyes y el código, perdón, las normas que están, la norma de información financiera de Venezuela, las normas internacionales de gestión de calidad y información financiera y el código ética están allí como material de apoyo. Ustedes lo van a revisar y van a armar un tríptico de los aspectos más relevantes que para ustedes tienen esas normas, ¿ok? Estoy respetando la, digamos, la perspectiva de cada uno de ustedes de las normas que les presento. Y además de eso, ustedes me van a agregar en ese tríptico su opinión sobre la siguiente frase de Jack Welch, que dice, la calidad es nuestra mejor garantía de la fidelidad de los clientes, nuestra más fuerte defensa contra la competencia y el único camino para el crecimiento. Quiero saber, o me gustaría saber, cuál es su opinión con respecto a esa frase que está relacionada directamente con lo que hemos tratado en esta clase, ¿ok? Bueno, estimados participantes, espero que haya sido de provecho esta última clase y que sea mucho más de provecho el hecho de que puedan plasmar en una herramienta como el tríptico sus puntos de vista con respecto a estas normas tan utilizadas por ustedes. ¿Cuál es la intención del tríptico? Primero, de que ustedes se familiaricen un poco más con ella y segundo, que puedan proyectar a través de él el trabajo que ustedes realizan, ¿sí? Que la persona que lea el tríptico, y posiblemente la pueden ver personas que están relacionadas con la carrera o que quieren estudiar la carrera, o que quieran hacer un trabajo de calidad, se sientan identificadas con lo que ustedes colocan ahí. Que sea llamativo, porque no solamente es colocar lo más relevante, sino que a través de repente de la combinación de textos e ilustraciones y la forma de organizar el tríptico se sientan agradados agregados. ¿Ok? Porque recuerden que tenemos que ser profesionales integrados. Debemos manejarnos en varios ámbitos para poder lograr la excelencia. que se va formando, que lo hagamos formando poco a poco. ¿Ok? Entonces, bueno, después de culminada la actividad número 4, que tiene fecha de entrega el 2 de diciembre, si alguno de ustedes ha faltado en alguna actividad, bueno, vamos a utilizar el recurso de recuperativo que la universidad nos ofrece. Pero bueno, de eso conversaríamos o lo haríamos a través de la plataforma del aula de manera particular con algunos de ustedes. ¿Ok? Bueno, les deseo mucho éxito y que pasen un feliz día. Muchísimas gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal!